Hoy vamos a hablar de una cosita que descubrí el otro día y además que nos podría ayudar muchísimo y me parece excelente para ciertas situaciones en Escape from Dark Cop Ya nos ha pasado en algún momento, en alguna pelea, que nos hayan quitado una extremidad sea un brazo, una pierna, el abdomen, lo que sea, las hayan dejado el negro y además todo el resto de nuestra salud haya quedado en la mitad o menos que tengamos que curar una parte por vez y tengamos que usar nuestra cura en cada una de las partes curamos cabeza, curamos brazo izquierdo, curamos tórax, curamos la pierna además de tener que arreglarnos la pierna que sea o el brazo que sea, que esté el negro después de curarlo también No he visto ningún NPC, fuck Bueno, vamos a ir tirándonos de acá y a ver qué pasa qué va pasando, creo que acá no me fracturo las piernas Ok, nos quitamos salud pero no nos fracturamos A ver desde acá Ok, de acá sí nos fracturamos, fuck Perfecto Vamos a hacer de cuenta que recién estuvimos en una pelea estuvimos a punto de morir, nos revientan una pierna, nos dejan todo desecho verdad y vamos a tratar de curarnos o sea, nos vamos a poner a cubierto lo que sea nos venimos acá a la esquinita recién peleamos vamos a retirarnos ahora quedamos hechos pedazos bien, lo que vamos a hacer nosotros seguramente es nos vamos a hacer una cirugía que sería lo común nos hacemos una cirugía porque obviamente esa parte del negro no podemos curarla si tenemos cero de salud bien, esperamos la cirugía nos grampamos la piel perfecto quedó en uno de salud y ahora lo único que tenemos que hacer es ir curando parte por parte curamos tórax no sé por qué se iluminó el abdomen curamos tórax ahora lo que hacemos curamos cabeza bueno, tenemos que haber curado la parte de en uno de salud pero bueno curamos cabeza nos va a quedar sin sin alza el lifehack perdón voy a poner todo el rato o sea, voy a poner todo el proceso de curación para ver cuánto demoramos bien, lo ponemos ahí vamos a curar la pierna izquierda mientras estamos cuidando por ahí pim pum pam bien, ahora curamos acá excelente y nos curamos por último el brazo derecho perfecto no estamos ok bien bueno, nos quedó una curita acá y nos completamos casi al 100% porque obviamente vamos a tener la salud reducida porque bueno la pierna ahora quedó con 9 de salud menos ok, perfecto y estamos prontos otra vez para para pelear para salir para lo que sea pero ahora vamos a hacer una prueba me voy a bajar esto por si viene alguno en el PC que tal si looteamos o nos encontramos lo que sea compramos un estimulante inyector estimulante regenerativo este cosito nos puede salvar en muchas situaciones apura muchísimo las cosas es un poco caro pero hay un tradeo por él que lo voy a estar mostrando en pantalla o si no voy a estar poniendo el precio al cual se lo compra en el mercadillo esto lo que hace es regenerar nuestra salud más 6.5 durante 60 segundos recuperación de energía habilidad inmunidad y habilidad metabolismo esto nos va a ayudar una barbaridad en este tipo de situaciones por ejemplo hacemos de cuenta que estuvimos peleando nos hacen pedazos pero sabemos que tenemos alguien más o sabemos que en cualquier momento nos puede llegar alguien y no podemos tardar tanto tiempo en curarnos o estamos corto de tiempo sea lo que sea necesitamos curarnos urgentemente ¿verdad? para que me tengo que romper todo otra vez ¿no? porque si no es imposible mostrarlo bien arrancamos bueno vamos a quebrarnos bien nos vamos a ocultar otra vez estamos hechos pedazos ¿verdad? estamos hechos porongas ahora en lugar de curarnos parte por parte con las curaciones comunes los aleguas los AIFAC los CAR lo que sea lo que vamos a hacer ahora me voy a tirar acá vamos a apagar el láser para que no nos vean y lo que vamos a hacer antes de meternos la cirugía en la pierna lo que vamos a hacer es tirarnos un estimulante regenerativo y vamos a ver cuánto demoramos en estar listos para salir para correr para pelear otra vez lo que sea así que nos tiramos el inyector y después nos hacemos la cirugía en la pierna listo se fue y ahora lo que vamos a hacer es hacer la cirugía en la pierna vamos a ver cómo se va a ir regenerando parte por parte vamos a ver que aumentamos la salud a medida que nos vamos haciendo la cirugía como aumenta vamos ganando obviamente experiencia por la cura en sí esto dura un minuto el efecto de esta curación bien nos estamos curando y ahora cuando estas partes se terminen de curar se va a curar rapidísimo nuestra pierna y bueno nos podemos ir moviendo lo que sea ok tengo una fractura en esta otra pero a medida que nos vamos curando podemos movernos hacer lo que sea correr y esto va a seguir teniendo efecto durante un minuto y listo ya estamos pronto para para hacer pedazos todo otra vez pero claro esto va a tener efectos negativos que pasa cuando se termina el efecto o cuando se está terminando nos comienza a bajar la energía rapidísimo rápido rápido mira como está ahí al suelo se va hay que tener en cuenta los efectos negativos de esto tenemos la habilidad de resistencia reducida menos 5 y tenemos la habilidad de salud reducida en menos 5 estos efectos negativos duran 60 segundos cada una y 20 segundos el de la energía o sea que durante 20 segundos vamos a estar perdiendo bastante bastante energía si vamos a ir a una una ray larga y tenemos estos para usar es bueno siempre traer comida para compensar esa pérdida de energía que tenemos que pasamos y ha ocurra puede dar entrega bueno Gracias.